... ¡Ay, mamá gallina! ¡Qué bonito nombre! Dígame... Bueno, visitar Morelia es un lujo, de entrada... ...y presentar una película que a uno le gusta... ...todavía más lujo... ...de manera que es un poco lo de encontrar... ...el momento justo, ¿no?, para que eso suceda, ¿no? Y, bueno, llena de alegría, vamos a ver. Hola, hola, hola. Ser una chica, Almodóvar, ¿qué nos puedes platicar? Segunda vez que trabajas con Pedro Almodóvar. Pues es la segunda vez, pero realmente es como si fuese la primera... ...porque hace diez años lo que tuve fue una brevísima colaboración... ...en Hable con ella y ahora es cuando ya por fin he podido... ...conocer a Pedro y descubrirlo y disfrutarlo. Pero te puedo contar que me ha ofrecido hacer un personaje precioso... ...de una mujer muy valiente, una luchadora, una guerrera... ...una mujer con una determinación por vivir apasionante... ...que le permite salir adelante a pesar de soportar un abuso de poder... ...muy cruel y muy horrible. Sí, es verdad, el sentimiento de venganza es algo que desafortunadamente... ...nos acompaña, pero... ...creo que aquí llega a límites sin escrúpulos y eso es terrible... ...eso creo que daña al ser humano, daña su identidad, daña la vulnerabilidad... ...del ser humano y el daño que se le puede hacer... ...así que es un poco terrible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!